¿Por qué habrá conversado Lombana con el panameñismo si lo consideraba un partido tradicional y él decía que no iba a conversar con partidos? Acláreme. Bueno, esa es una pregunta para hacerle precisamente a Lombana. Cuando Ricardo Lombana me pide mi opinión, yo sin dudarlo le dije que se podía ser la peor alternativa de todas. El partido panameñista, no como partido, sino por la dirigencia actual, los líderes actuales, eso no representa nada nuevo, nada distinto a lo que hemos tenido en los últimos 30 años. Y cualquier alianza que pondere a esos líderes, yo siento que está destinada a poner en riesgo su candidatura, a poner en riesgo salir a flote o a inundar su propia campaña. La de Lombana, dice usted. La que sea. Pero igualmente se conversó con él. O sea, a pesar de su opinión, ¿la escuchó o no parece? O sí la escuchó Lombana. Bueno, no sé en qué momento de la conversación que sostuvo, me enteré, pero cuando me comenta yo fui categórico y dije eso es impensable. De todas las opciones existentes, esa sería la última. Eso es descartable, eso es una alianza que te restaría muchísimo. Y solo, como está Lombana y como está el movimiento, ¿cuál es el futuro que le veo al movimiento en el escenario político? Bueno, mira Adelita, pienso que las personas quieren algo distinto a lo que hemos tenido durante los últimos 30 años. Los mismos tipos de políticos, políticos tradicionales, prácticas clientelistas, asociados a la corrupción, que caminan con personas que están asociadas a corrupción, asociadas a escándalos. Eso es realmente lo que queremos salir. Entonces, para poder pretender mostrarle al país una cara distinta, con un plan distinto, con un equipo distinto, hay que ser y parecerlo. No puede estarse caminando con gente cual Pablo Escobar, que caminaba lleno de pandilleros. Esas cosas hay que cambiarlas, hay que limpiar, por supuesto, que limpiar ese tipo de política.